Pero me mantengo en calma, no pierdo las esperanzas. El día que te tenga mía, seré tuyo para toda la vida. Cuando me cruzo contigo, en el camino de cada día. Mi corazón se detiene, y no late como le conviene. Me gustaría hacerte mía, para ser para ti tuyo entero. Pienso en ello todo el tiempo, y ese pensamiento me quema por dentro. Pero me mantengo en calma, no pierdo las esperanzas. El día que te tenga mía, ese día, seré tuyo para toda la vida. Tú no lo sabes, pero brillas en mí, la luna es celosa cuando te miro. Ella sabe que mis ansias de ti, lo ven en cada uno de mis suspiros. Estoy haciendo una canción para ti, nadie va a escucharla, habla de ti. Y es que cuando me cruzo contigo, mi camino se hace más bello y feliz. Pero me mantengo en calma, no pierdo las esperanzas. El día que te tenga mía, seré tuyo para toda la vida. Me gustaría hacerte mía, para ser para ti tuyo entero. Yo pienso en ello todo el tiempo, y ese pensamiento me quema por dentro. Pero me mantengo en calma, pero me mantengo en calma, no pierdo las esperanzas. El día que te tenga mía, seré tuyo para toda la vida.